Venimos conversando mucho y está bien porque es el modo en que el gobierno de Javier Meley también se mide a sí mismo respecto de lo financiero, de los números más generales de la macro, traducido, qué pasa con las reservas, qué pasa con los dólares paralelos, con el ilegal, con el blue, los números de la inflación. Da la sensación que se habla muy poco, la relación con el FMI y la posibilidad de un nuevo endeudamiento y se habla muy poco o menos de lo que se debería a nuestro criterio de la economía real. Es decir, qué pasa con el país productivo, qué pasa con la Argentina productiva. Está con nosotros Daniel Stengar, él es director de planificación productiva de Fundar y además es curador de Argendata, que es algo que creo, ojalá, venga a incentivarnos a trabajar con datos bien concretos respecto de qué es lo que está pasando con la actividad económica real de la Argentina. Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, gracias por estar. Gracias a vos. ¿Qué es Argendata? Argendata es un sitio que vio la luz ayer, que armamos desde Fundar, que es una fundación en la cual trabajo, que trata de mostrar datos de Argentina en un montón de temas, pobreza, desigualdad, crecimiento, sectores productivos, agro, energía, cambio climático, transición energética, etcétera, informalidad, desempleo, y que es abierto al público para que podamos entender mejor qué es nuestro país. Qué es nuestro país hoy, cómo evolucionó a lo largo del tiempo y cómo evolucionó frente a otros países. Es un sitio que elaboramos desde la fundación con aporte de un equipo interdisciplinario súper bueno y que, bueno, el sitio es argendata.fund.ar y ahí se puede entender un poco mejor cómo está Argentina posicionada en todas estas variables, explicado con datos del modo más didáctico posible para un público amplio. Perdón la pregunta obvia. Claro, ¿para qué público y para qué nos puede servir eso? Nos puede servir para entender mejor la Argentina, digamos. Es justamente ver cómo estamos parados frente a otros países, cómo hemos ido evolucionando nosotros a lo largo del tiempo y de alguna manera entender mejor qué funciona en Argentina, qué no funciona y qué cambiar para que la cosa funcione mejor. A ver, yo te diría que de esos temas que te fui contando, si tuviera que decirte un común denominador, hay tres cosas. Número uno, Argentina no es un país de mierda, podríamos decir así. Es un país que, mires como lo mires, en casi cualquier métrica de desarrollo, es de mitad de tabla para arriba. Es un país de más pay per cápita que la media mundial, es un país donde el acceso a la educación es mayor que la media mundial y regional. La esperanza de vida en Argentina, 77 años, es cuatro años más alta que en el mundo y dos más alta que en la región. La pobreza, que en Argentina es altísima por ingresos, de todos modos es menor a la media mundial. Digamos, Argentina hoy está en torno a 50% de pobreza media por ingresos, una cifra altísima que ha venido subiendo. En el mundo, si se midiera como se mide en Argentina, es 70% y en la región es 60%. Ahora, ahí tengo una pregunta que es, bueno, ¿cómo hacemos con esa data respecto a la experiencia que es vivir en Argentina y de dónde venimos? Ahí va, por eso. El primer punto es eso, no somos un país de mierda, me encantó, como para mí es, ahí está. Mirando, cualquier métrica te da que sos un país de mitad de la para arriba. Vamos al segundo punto. ¿Cómo evolucionó Argentina contra Sigo misma? Digamos, estamos peor que nunca, estamos mejor que nunca. Bueno, depende en realidad de qué indicador vos mires. ¿Vos vamos a bajar de la mitad de la tabla o vamos a subir más? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. La pregunta sería, ¿por qué empeora? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pero primero, una cuestión a tener en cuenta, depende que vos mires, Argentina viene empeorando o no. A ver, claramente en ingresos, poder adquisitivo, pobreza, Argentina hoy está en un momento malo de su historia, ¿sí? Vos, para que te des una idea, el poder adquisitivo, el salario del año pasado era 31% menor que el de 1974, que fue el pico histórico. Es decir, de los años 70 para acá nunca logramos recuperar el nivel de salario que se dio en ese momento, ¿sí? Y este año todavía es peor, porque el salario está cayendo en torno al 20%, ¿sí? Entonces todavía es más grande. Vos, el año pasado estabas en niveles de salarios de fines de los 50, este año todavía es peor, ¿sí? Claramente ahí vos no evolucionaste para nada, al contrario, fuiste retrocediendo. Ahora, en algunas otras métricas, yo digo, esperanza de vida, vos hoy estás en el mayor momento de la historia argentina, ¿sí? No es que la gente vive menos que hace 10 años que se vive. Bueno, pero eso en el mundo también, el mundo va para arriba, eso, ¿no? Ahí voy, un segundo. En acceso a la educación, vos hoy, en el 1900 era un año de escolarización promedio de la población, hoy estás en 11, digamos. Y vos, si mirás, si querés, digamos, calidad democrática, digamos, en los últimos 10 años, Argentina ha estado en sus mayores niveles de lo que fue históricamente, digamos, en distintas métricas que se hacen. Igualdad de género, digamos, ha ido progresando. Si vos vas mirando esas métricas, Argentina claramente tiene una tendencia de mejora. Ahora, como te decía anteriormente, salario, pobreza por ingresos, para atrás, digamos, en sus últimas décadas. Tercer punto, midas como te midas, en casi todas las métricas vos te vas cayendo frente a otros países, vas cayendo en los rankings. Es decir, ahí vamos a lo que decías vos, esperanza de vida, claro, subió en gran parte del mundo y en el resto del mundo subió más que en Argentina. Entonces, si vos hoy, a ver, nosotros estábamos en 77 años de esperanza de vida, a principios de siglo estábamos 40 años más abajo, o sea, 37 años de esperanza de vida. En el resto del mundo, por ahí subió más que 40 años, subió 45, 48, 50. Entonces, Argentina, que era más líder en una serie de indicadores de desarrollo, se fue cayendo. Y eso casi en cualquier indicador que lo mires se da. Todavía es un país de mitad de la parrilla. Si vos seguís la tendencia, claramente te vas, si sigues así, vas a empezar a estar de mitad de tabla para abajo. Según el rubro, en el fútbol andamos para arriba. Bueno, en el fútbol, claramente, en los últimos 50 años el equipo más ganador. Pero, Daniel, ¿de qué manera, voy con Argendata, pero en el fondo la importancia de tener una clara radiografía donde estamos parados para no equivocar caminos o para hablar con mejor fundamento? Pero, ¿de qué manera todo esto nos sirve para el momento de tomar una decisión respecto de qué modelo de desarrollo elegir? ¿Con cuánta presencia del Estado? ¿Con qué dirección de las políticas públicas? Es decir, ¿cómo se mete en la discusión? ¿O cómo te imaginas que se puede meter en la discusión y en el debate cotidiano? Es una muy buena pregunta. Yo te diría que, vos sabés que estaba mirando, yo siempre... Hay un debate muy recurrente en la política. ¿Cuándo se jodió el argentino? Una famosa frase de Álvaro Vargas Llosa que decía, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió el argentino? Y vos ves que, según la mirada política... Javier Mille que te dice, 1916. Más o menos, hace un siglo, grabamos la primera potencia, que es un dato totalmente falso. Desde que votamos, seguramente desde que votamos. Los radicales que te van a decir, 1930. Los muy antiperonistas que te van a decir, 1945. Y después, los más peronistas que te van a decir, 1976. Generalmente, según la mirada política... Los últimos 20, te dicen otros, ¿no? Sí, en general, yo diría que esos son los parteaguas. Después tenés distintos subpuntos, puntos internos de inflexión. Ahora, cuando vos vas mirando las distintas métricas, claramente, es como que ese declino relativo al que te iba diciendo, dependiendo cómo lo miras, dependiendo la métrica, es como que se va dando en distintos momentos. Yo te diría que, ya desde el principio del siglo XX, se va dando un deterioro relativo de la situación de Argentina. Y en el medio pasaron gobiernos de distintos signos políticos. Y ahí, quizás, la pregunta es, ¿por qué pasó en Argentina? O gobiernos de una dirección o a la otra, no lograron revertir eso. Pero, 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 ¿vos estás diciendo que a lo largo de la historia, el golpe del 76, en términos productivos? Fue un desastre. Pero no es comparable con otro momento de la historia. Me sorprende. Lo pusiste casi a lo mismo y dijiste, solo los peronistas ubicarían el deterioro de ese momento. No, en general... Me llama un poco la atención, porque en el proceso histórico... No, no, trate de simplificar una mirada. Hay muchos historiadores que coinciden en el año 76 con punto de inflexión. Yo, históricamente, si vos me lees, suelo decir que 76 son uno de los peores puntos de inflexión que hay. A lo que voy es que, yo no digo que en el 45 sea un punto de inflexión negativo. Para mí no lo es. Y, de hecho, si vos me lees, yo diría que Argentina, entre el 45 y el 75, creció al 2% per cápita por año. Y si hubiera sido creciendo en esa tendencia, hoy tendría el PIB per cápita de España o de Italia. Lo que estoy tratando de decir es reponer cómo se ve, perdón, termino la idea, cómo se ve desde el debate público dónde se fue jodiendo la Argentina. Yo no dije cuándo para mí. No saldaste el dedo. Lo que sí te puedo decir es que no es tan fácil de identificar esa fecha. Claramente, para mí, vamos a ver, el 75 en adelante, 76 en adelante, es un punto muy negativo. O sea, ahí Argentina claramente descarrila muy fuertemente. Pero, perdóname, a mí me llama la atención porque hay cosas que, yo digo, a mí me interesa no tanto las personas que gobiernan, sino los estados a los que se llega y desde dónde... Las políticas públicas. Y cómo se vive, ¿no? Y uno se acuerda, en 2015 la Argentina tenía el... Solo en 2015, cuando cambió el gobierno, tenía el salario más alto en dólares de Latinoamérica. Ahora tenemos uno de los peores, digamos. Hay un cambio, eso que dicen, no, de 2011 no crecemos. Ahora, una cosa es no crecer y otra es hundirte. En el 2015 había un salario alto en dólares. Y además, está ese famoso video de Dujovne diciendo, este país no tiene deuda. Cuando lleva el bris a Estados Unidos. Parece un país africano que no toma deuda, las familias no están endeudadas. Bueno, de ahí en adelante vino una debacle que no... Ahí sí que no lo para nadie. Es un montón de... Así vino. Sí, es cierto esos datos que decís. En el 2015 es el valor del salario real más alto desde 1974. Ah, mirá, no sabía. Sí, no llega a 1964 para salvar más alto desde 1974. Sin perjuicio de lo cual, también hay algunos datos que para mí está bueno reponer, que es, a ver, hasta el año 2007, 6, 8, 9, la tendencia de la inflación en Argentina generalmente fue parecida al resto de la región. Vos tuviste que en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, Argentina tiene inflación y es un fenómeno también regional. En los años 80, vos tenés que en la región tenés altísima inflación, Argentina pasa lo mismo. En los años 90, en la región, en Argentina bajan la inflación y eso se mantiene hasta 2007, 2008. De ahí hay un desacople. ¿Sí? Podemos tratar de discutir horas por qué se hace el desacople. ¿Por qué? Sí. ¿Sí? Pero la economía... O sea, vos acordate, después de la salida de la convertibilidad en el año 2002, tuviste un pico inflacional y después tuviste una inflación de 3, 4, 5% durante un par de años y de pronto la inflación de dos dígitos vuelve a la Argentina y el resto de la región no. Y ahí hay un desacople que en parte, creo yo, empieza a generar una serie de problemas que te explican por qué después fuimos divergiendo. Después se fueron empeorando, empeorando, empeorando. Y fue, pero claramente Argentina fue en un péndulo para abajo. Con una gran dificultad para tener un debate público sobre los por qué, más o menos claro y no sesgados. ¿Qué estás viendo del gobierno de Milay, Daniel? ¿En qué momento lo ves? Sobre todo en estas cosas que más te interesan, que tienen que ver con las políticas de desarrollo. Yo creo que el gobierno no cree en las políticas de desarrollo productivo, no tiene una mirada para nada industrial de las cosas. De hecho, la industria tiene una tormenta perfecta, que es recesión muy fuerte. Está teniendo una apreciación cambiaria creciente. No ha habido cambios en los impuestos que le den cierta competitividad y en un contexto de apertura de importaciones. Toda esa combinatoria de cosas juntas le dan a la industria un panorama muy malo. Entonces vos tenés que prácticamente todos los indicadores industriales están a la baja. Ayer salió el dato de la guía, que da que en mayo la industria cayó 14% contra el año pasado, con casi todos los sectores cayendo. Y en función de lo que dice... Y perdón, y eso tiene impactos en el empleo. Y en definitiva, hoy el mundo está rediscutiendo cómo vuelve a tener industria, digamos, cómo se le vuelve a dar industria, y el gobierno está en otra. Y ves alguna, en función de lo que escuchás y de los argumentos del gobierno, ¿ves algún motor, algún dato, alguna variable que al gobierno de Javier Milay lo ponga en esa senda? ¿Hay algún elemento a la vista que le permita hacer, no sé, lo digo en términos de cómo lo plantea el gobierno, algún rebote en términos de actividad económica? No, a ver, el gobierno está todo el tiempo buscando los famosos brotes verdes, y todo el tiempo se ilusiona con algo. Hoy salió el dato de actividad económica que le dio una pequeña mejora. O sea, yo hasta ahora veo una L, ¿viste? El gobierno habla de la B corta, ¿qué significa la B corta? Una caída muy rápida, un rebote rápido. Hasta ahora los indicadores son una caída muy rápida y una estabilización de esa caída en niveles muy bajos. ¿Vos estás en niveles? No hay U, es L. No hay U. Todavía no hay indicios claros de que haya una U. Hoy todo el mundo estaba tratando de interpretar el dato del INDEC, pero digo, que es de mayo. Y vos ves los indicadores de junio, de consumo, y de ciertos indicadores adelantados, y son malos de huevo. O sea, ese rebotecito que parecía haber sendado en mayo parece haber frenado en junio. Yo todavía no veo ningún atisbo convincente de reactivación. ¿Qué es lo que te preocupa en términos de deterioro del aparato productivo que después cueste mucho volver a poner a andar? En Argentina es más fácil destruir empresas que crearlas, ¿no? Entonces, cuando cierran empresas, después recuperarlas es mucho más costoso. Nosotros en una época habíamos hecho algún estudio que mostraba eso, ¿no? Que en las recesiones es más fácil destruir empresas y empleo que después en el crecimiento es mucho más difícil. Tardás más tiempo en hacerlo. Y eso es un poco lo que me preocupa, digamos. Vos llevás 110.000 empleos registrados, privados, que se destruyeron en 6, 7 meses. Y todavía no veo que eso se pegue la vuelta y recuperarlo va a llevar, si en un momento se da la vuelta, va a llevar un buen tiempo, ¿no? Daniel, gracias por haber venido. Martín Granos, que te sigues de Cemento. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Ahora firmale la camisa. Gracias, Daniel, por haber venido. Gracias, Pablo. Martín, Fer, Iri, Hernán, querido. Nos vamos, Che. Por supuesto, con las voces del día ya viene Baveche Copar para hacer Basta Bavi. Y nosotros mañana a las 9 de la noche hacemos QR de viernes. Chau.